Hola amigos, estamos aquí en un video más. El día de hoy Marvin no está. Ayer, hoy es el día siguiente, después de hacer la transmisión en vivo, cuando estuvimos hablando con Marvin. Pues resulta que no ha venido. Ayer incluso nos dijeron que él había tenido un accidente. Salimos a ver qué onda, pero al final fue falsa alarma. Entonces, yo de hecho había dejado mi bocina aquí, ahí está. Salimos rápido y ya no me acordé. Y la dejé y vaya que estaba aquí todavía, no se metieron a robar nada. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, Sara tampoco está. Al parecer, Sara se fue con el otro cliente creo yo, porque no está con Marvin. No andan juntos, por lo que yo tengo entendido. No sé dónde anda. No sé si se separaron al final, qué pasó. Pero ellos así son, ¿me entiendes? A lo que me refiero es que ahorita sí está algo sucio el sitio. Vean allá, allá hay un montón de basura. Vamos a pegar una limpieza. Ahorita vamos a pegar una limpieza. Toda esa basura, en parte quizá hay de nosotros y también de Marvin, no solo de nosotros. Y bueno, lo que sí nos vamos a tocar es la casa de Marvin, pues, para que luego no ande legado. Pero que le voy a decir que empiece a limpiar. Bueno, mejor dicho, si ahorita todavía nos falta arreglar el pleito ese que teníamos. Bueno, vamos pues. Bueno, pues, vamos a empezar a barrer. Voy a mejor quitar el banco. Ah, sí, ordenalo. Allá, Francine. Ahí ella, pues, le está barriendo la casa a Marvin porque, como ya se dejó con Sara. Está cagada la verdad. No jodíéndolo más, muchachos. Ustedes saben que yo nomás leo los comentarios. Apoyo. Sí, tal vez la caca de pollo es acumulada. Ya lo sentí. como pues la verdad no sabría que decirlo pero si creo que es de los pollos el punto es de que aquí vamos a estar haciendo limpieza pero no le estamos limpiando la casa simplemente porque a mi me gusta tener mi sitio limpio pues que se vea que no hay tanta basura, aunque si hay porque siempre se va a hacer, así como estas hojas es normal que caen todos los días pero así como esto si no es normal esa basura de nadie, lo que ven ahí esto si hay que sacarlo aquí ven allá hay bush pero eso creo que no se lo tomó Marvin sino que aquí estuvo la mamá y la hermana porque Marvin no está de que rato la verdad no se a donde fue ayer ellos estuvieron aquí, me imagino que ellos traían una cerveza una porque solo una bueno tal vez va pero solo una lata amaneció tirada, el punto es de que ahí está verdad, entonces nosotros vamos a hacer algo de limpieza para que el sitio se vea bonito y no se vea tan sucio pues simplemente por eso voy a traer otra escoba yo que se encontró la suerte que estás haciendo Brian sacando todas las cosas de la mesa esto lo tiro si, bueno si te lo vas a tomar no vean, vean, vean algo, algo le hicieron a esto y dudo mucho que fueran los pollos algún borracho vino y me lo pateó porque yo no creo que que los pollos hayan sido que me caramba bueno cuando tenga las manos desocupadas voy a la, ven y aquí cayó agua ahí está ahí está el agua saliendo ya ahorita lo voy a comprar allá ve allá porque si miras te das cuenta ahí ve ahí es donde han quemado yo he dicho específicamente he dicho Marvin no quemes basura aquí pero no me hacen caso y vean como se está quemando el palo este aunque la llama no es muy alta cuando pegan fuego aquí se quema igual aquel palito de guayaba me lo quemaron y ese palo de cuchín también tiene quemaduras y este mango incluso tenía varias quemaduras pero ya ya sacó hojas nuevas bueno muchachos ay que calor que hay pesa la basura como cuesta con el rastrío más calidad pero no sé a ver dónde está el rastrío es de mar y no lo podemos agarrar solo así tampoco no bueno muchachos ahí anda parece ya va quedando limpio limpiecito bueno muchachos ahí pues se va a regalar también agua porque para que para que esté fresco ahí va el pollo también Brian a ayudar con el pollo con agua ay no te vi con agua se ve más calidad se siente hasta más fresco y para que no se levante mucho polvo también sí tuvo que ser al inicio para que no se levantara mucho polvo pero bueno ya estuvo no hay ningún problema mucho no vaya no vaya a decir mentiras porque no le cayó aquí hay que regar con manguera todo aquí ya terminaron ya ahí sí se le puede pegar el juego porque ahí donde la estaba juntando yo aquí como pueden ver se queman los palos hasta tostadas están las hojas y allá también el otro montón ese es por eso que se quemó ese palito también por eso se decidió juntarla allá ahí sí nada que ver dale Katy de que dicen que vos agarra la ropa a la Sara mejor no vean ahí está Francine agarrando que pasó pero y la huele no como huele ah esto que se huele póngalo en la pila para que no se caiga para que aquí vamos a quemar basura y se puede quemar también yo la miro tiesa de la vara no póngalo aquí aquí en la pila aquí en la pila para que no para que no no se caiga o sea que usted no la quiere tocar no por qué porque dijo la vez pasada la vez pasada que tenía que llevar vende que yo le huelía a la ropa a la a la ya dijera que huelía a la rica mucha que fetiche habrá que tener para andar hueliendo la ropa sucia como se le llama eso una enfermedad pues no se verdad pero algún nombre hay que tener ah si pero no una mujer solamente que la mujer se ve en el día pues ajá o sea eso es lo que que yo les digo pero bueno y no se de donde se coge para este de verdad como que le huele que diablos ahorita que fuera de contexto ahorita que lo pienso bien como que le huele como que huele tal vez Brian va que le huele la ropa no se pero yo nada que ver bueno muchachos el día de hoy es es barrer y quemar esta basura que la verdad este ya ya está algo seca la vamos a prender fuego de una vez para que quede nomás lo más verde y ya después le prendemos fuego para que se seque más rápido porque ya se están empezando a juntar animalitos no deseados aquí ahora que meterle fuego me llega como barren las hermanas como se les las hermanas a la calle Godoy este es Francesco vamos a le llamar a ese se va a quemar pero si que hay polvo hasta ahorita ya no come solo ¿le prende fuego a esto? si le vamos a quemar le vamos a prender fuego ahorita así dice el fuego vamos a prender el fuego ahí está échale un poco de gas para que agarre más porque está verde ahorita me estoy dando cuenta que está verde ¿por qué? ¿qué pasó? ahora que ir a comprar escucho ofertas de voluntarios para ir a comprar ¿por qué se ofrecieron? lo ofrecieron ya no hay amor está discutiendo conmigo si acabó el amor ¿qué tal? ¿cualquiera llévate ¿no está la llave puesta ahí? ¿la de la moto mía si está ahí? ¿dos cajitas de fuego? si dos o una como sea puntas de que traigas para hacer fuego bueno amigos vamos a dejar el video por aquí y nos vemos en el siguiente si se cayó si se cayó pero se levantó no fue una caída bastante no fue una caída grave bueno amigos le vamos a prender fuego aquí al monte al monte ¿no le echaste el gaspa? dale palma ¿hace cuánto lo echaste? ah tu mato ya se chingó entonces se secó güey esa malla yo le eché ahí hay un papel ahí hay duropor güey sí hay duropor ahí ¿dónde? no pero esa hoja agarra media vez se quema un poquito uff aquí todo se agarra no sabe güey no es mujer por eso es que querían que enciende el fuego querían que pueda juntar el fuego ¿ya agarró? esto si quita no se queme que se queme todo solo que tengan cuidado porque así como ay 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 como se siente el vapor el vapor oh chica sí ya me está quemando la cara ya yo sentí ajá ajá que vapor se sentía ese día Diana que le pones y agarra y sale corriendo como la antorcha esto va a ser una llama gran mucha su máquina hasta aquí siendo yo mira que gran llamarada güey ajá mucha y el flangar de aquí o algo para que le baje dijo no no recogelo por favor recogelo no hombre solo lo vas a recoger ponelo aquí en la pila siempre Bueno muchachos vamos a dejar que se queme ahí Porque Que vapor que está haciendo